Finalizó la denominada Estrategia Comercial de Amor y Amistad Fin Descuentos, donde los pereiranos y ciudadanos de municipios aledaños podrían acceder a artículos sin restricciones por horario. El flujo de personas a los centros comerciales y a los cuatro parques en los que se concentraron diversos emprendimientos y la mercatón campesina les permitió a los comerciantes incrementar sus ventas. Donde los diferentes centros comerciales manifiestan que tuvieron un incremento importante, tanto en sus peatones como en el ingreso a parqueaderos, como en sus ventas. Un centro comercial, por ejemplo, manifiesta que cumplieron casi el 90% de sus metas, otros lo sobrepasaron y pues muy complacidos por este tan buen resultado. En general, los centros comerciales manifiestan que han sido los reportes más altos desde que se inició pandemia en ventas y en actividad comercial. Así que nos sentimos muy complacidos también con la asistencia de las personas que nos apoyaron en los parques, los emprendedores que allí participaron. Al igual que los productores rurales de la mercatón, también muy complacidos de ver cómo los pereiranos apoyamos acudiendo a estos sitios, pudiendo conocerlos, conocer sus productos y comprarles. Por otra parte, la directora ejecutiva de Fenalco Rizaralda, Victoria Eugenia Echeverry, entregó el balance del incremento de ventas en comparación al año anterior. El aforo en los principales centros comerciales y establecimientos del área metropolitana nos llegó al 60% en el número de visitantes. Con un excelente aliado estratégico empresarial, como las alcaldías de Pereira y Dos Quebradas, se tuvo un incremento en ventas promedio más o menos entre el 15% y el 60%, en comparación con la misma fecha del año anterior. Entre los obsequios se destacaron los chocolates con el 23%, ropa y calzado con el 17%, flores con el 12% y un 9% con invitaciones para comer, entre otros. Se espera continuar empleando este tipo de actividades comerciales para apoyar la economía y comercialización de establecimientos, emprendedores y campesinos en Pereira.